Buenos días, el rally alcista del Nikkei y los buenos resultados empresariales de Alcoa impulsan a las bolsas europeas hacia los beneficios. En el caso de nuestro IBEX sube cerca del 0,5% por lo que consigue recuperar el soporte de los 8.500 puntos. Beneficios que en estos primeros compases están liderados por Indra y también por FCC que ha vendido un 3% de su capital en autocartera valorado en 31,8 millones de euros. En la parte baja de la tabla cotizan tan solo dos valores, CaixaBank que pierde un 0,3% y Yastel que cotiza prácticamente plano. La agenda de esta sesión bursátil vuelve a pasar una vez más por Bruselas donde los ministros de Economía de los 28 discuten varias propuestas para que el BEI, el Banco Europeo de Inversión, aumente la financiación de las pymes del Xero de Europa. Mientras en casa el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, participa en el cuarto encuentro sobre la reforma del sistema financiero.